Ante la citación a primer debate en la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Consejo de Barranca Bermeja del Proyecto de Acuerdo 015 de 2018 que busca recursos para el cierre financiero de la Petar San Silvestre, en las noticias consultó la opinión de varios corporados. Realmente pues lo veo bastante complejo, yo creo que los concejales de la Comisión de Hacienda deben reflexionar, pensar no solamente en ellos ni en la posición política sino en la ciudad. De esto también depende grandes inversiones a futuro en la que grandes inversionistas puedan llegar a Barranca Bermeja pero ante todo por el medio ambiente de los que vamos a realizar nosotros más adelante y para las generaciones futuras. Yo sí quiero decirle que como concejal de Barranca Bermeja, más allá de ser del Partido Alianza Verde que uno de sus valores es defender el medio ambiente, pero también es claro de que yo me tengo que defender también en los estados judiciales en el caso de que este proyecto de acuerdo no esté legalmente, o mejor que no esté jurídicamente bien compuesto. La comisión conformada por cinco concejales tiene para su debate dos ponencias negativas al mencionado proyecto de acuerdo. Para mí como concejal es muy importante la Petar y se debe hacer, pero no con los recursos del empréstito, se tiene que hacer por otro lado y el municipio ha tenido los recursos para hacer el cierre financiero pero no ha querido, sabían que iban a hacer falta recursos, entonces ya estamos en el 2018 finalizando el año y pretenden involucrar al consejo en este incumplimiento que ya han venido haciendo desde el 2016. Hago un llamado de hecho a todos los concejales de la corporación y a toda Barranca Bermeja que es una oportunidad histórica. Mire, Barranca Bermeja es una ciudad que poco a poco ha venido creciendo, hemos tenido dificultades en el tema del desarrollo económico, pero hoy tenemos una oportunidad de mostrarle a la ciudad de que realmente nos importa el medio ambiente y cuál es la mejor carta de presentación para las empresas contratistas, para los empresarios, pues que estamos construyendo ciudad desde lo ambiental. Para horas de la mañana de este viernes ha sido citada la comisión que definirá el futuro de esta iniciativa.